Ando tumbado y al millón, siempre arriba del avión Nunca me bajaré yo, aquí hay pura diversión Cuatro veinte me la paso a mis flujos en la mano para darme un viaje son Pa' escribir los versos aceleramos y un jalón en mi trojona yo voy Prendemos un toque son para andar relajados en mi estado La paso todos los días quemó, sin verdad no hay emoción Charger BC donde voy, doble vaso cargo yo por si ocurre un apagón Me enciende breve en calor, agarro huello y me voy en la nube Me vieron, fumando relaxo estoy, una morra saladón Billetes de a montón Yo ando tumbado y al millón, siempre arriba del avión, al gusto con el clicón Rolando gallo aquí estoy, mente serena, traigo y ojos rojos, flacosos Doble vaso de color, un jarabe palato, la memoria se borró A todos nos apagó, mal burro blanco prendió, ya todo va con control Marihuana no navegó, más poco a poco de acción Seguimos en el cantón, con Foxy puga al cielo, aquí termina y yo Sigo bloqueando, así soy, dicen que no paro yo Si que tienes razón, primera clase estoy, medicina al cargo yo Para no andar enfermo y pa' seguir volando Enfiestado la paso todos los días, quemó Sin verde no hay emoción, Charger BC donde voy Sin verde no hay emoción, Charger BC donde voy